El documental La Misilera Rosada tratará de la actualidad complicada que vive Sport Boys del Callao. Contará su rica historia, el gran arraigo que tiene en el Callao y también la diversión y la música siempre presentes en Los Hinchas Rosados. La idea surgió para apoyar económicamente y motivar a su hinchada a seguir colaborando con el club, dice el director Alberto Donaire. Como es un documental, se trata de la realidad. Tratamos de explorar acerca de la situación actual del club, que es un poco el reflejo de la situación del fútbol peruano en general. Los jugadores Jorge Huamán y Carlos Elías, entre otros, serán los referentes del documental. Ellos aseguran que no son actores ni quieren serlo. ¿Qué tiene que ver Sport Boys con el frontón? Es que creo que la leyenda hace años, creo que hay un tema de que un grupo de barristas dejó una bandera allá y ahora quieren que en la actualidad los jugadores, nosotros podemos dejar una bandera ahí en el frontón. Yo no sabía que eras actor, sabía que eras un buen futbolita, un buen marcador de punta, te proyectabas, pero actor realmente no sabía. No, no lo soy. Sin duda alguna, bueno, la mucha persona creerá que tenemos que actuar. No, en realidad hacemos lo que hacemos todos los días. Este documental se trata de todo lo que pasa en el Bois, tanto en el 2015 como en algún tiempo pasado también. Los jugadores navegaron hasta la isla Frontón para filmar, pero siempre llevando consigo la inseparable bandera rosada.